bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente esto fue lo que le dolió a tecachi cisnay ya que yaylin saliera cantando una canción de anuel doble a entonces vino tecachi en el día de ayer y subió un vídeo con bastantes mujeres en una cama al parecer esto terminó bastante feo porque también debemos entender que esto era una relación bastante tóxico pero como ya confirmaron que se dejaron vino yaylin atacarlo de esta manera escuchando canciones de anuel doble a esto no le gustó para nada a tecachi cisnay por eso salió vengándose de ella con muchas mujeres pero luego de ahí tecachi cisnay reaparece con un nuevo loop con un nuevo físico que llamó bastante la atención cuál fue lo que llamó tanto la atención que tecachi se encontraba medio gordito y ahora se encuentra bastante flaco pero que ustedes creen que ustedes opinan de este vídeo que verán a continuación pero antes de no olvides suscribirte activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te enteré de todo lo que sucede y